El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera imprescindible que el gobierno del cambio tenga una composición proporcional al resultado que los partidos tuvieron en las elecciones, lo que se traduciría en que al menos la mitad de los ministros y por supuesto la vicepresidencia sean para Podemos e Izquierda Unida. Así lo ha asegurado Iglesias en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press. Además ha dejado claro que no votará a favor de una investidura de Sánchez sin entrar en el gobierno ya que no creen en esa vía y ha argumentado que la garantía de que haya cambios es que entren a gobernar equipos de personas que introduzcan esa vía nueva en los aparatos del Estado. En cuanto a su propuesta de Ministerio de Plurinacionalidad que Iglesias quiere poner en manos del líder de En Comú Podem, Xavier Domenech, ha avanzado que su objetivo será poner en marcha vías para concretar institucionalmente la fraternidad y la plurinacionalidad. Iglesias ha calificado como cordial su conversación de este domingo con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha deseado que haya una vía de diálogo continuo entre ambos partidos. Gracias. 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 Gracias.